Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Sí, bad boys, bienvenidos a un nuevo vídeo opening de Counter Strike, hoy he cambiado toda la rutina de todo el mundo porque siempre que veo una recopilación de que a gente en el Counter Strike le caen cuchillos, nunca abre 50 cajas de lo mismo, así que el día de hoy he hecho, por qué no, 5 cajas de CS20, de clutch, de croma 3, de croma 2, de croma normal, de espectro, de danger zone, de gama, de gama 2, de prima, de guantes, ¿qué más se puede pedir? Israel, hola. Bueno, y además hoy, venimos y rayón que tenemos en mente desde hace muchísimos años, que el problema de los opening con ir, o sea, con Speedy y Mari, son los culpables de que no caiga el cuchillo. Como hoy, solo digo una cosa, como hoy, tírate, 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 venga. Que como hoy, toque un cuchillo, no vuelven a aparecer en un opening. Nada, adecuado. Es que el último cuchillo que me cayó en opening de cajas para el canal fue con ir, y desde entonces, siempre que he grabado con ellos, nunca me ha caído, así que el día de hoy, cambiamos esas dos cosas. De primeras, en vez de abrir 50 cajas de algo, abrir cajas distintas, a ir probando, a ver qué es lo que pasa. Desde luego, pueden caer guantes, pueden caer cuchillos, pueden caer de todo. Pero, me he centrado en cajas, que además de que tienen siempre algún arma espectacular, como por ejemplo la Croma 2, que tiene la M4 Hiperbestia, más la 5-7 Simiesco, puede ser que nos caiga un cuchillo de la colección Croma 2, donde te vienen los Karambit Doppler Esmeralda, que te quedas todo loco. Así que, irra, bro, si tienes alguna preferencia por empezar a abrir... Sí. ¿Cuál? La Croma 2. ¿La Croma 2, del tirón? Del tirón. ¿Todas, no? Todas. Venga, va. En el primero cuchillo. ¿Te imaginas? No, no, se me cae. Si me cae, en el primero cuchillo dejo de grabar, te lo juro, y me voy. ¡Uy! Habría sido una hostia, ¿eh? ¿Tubes el vídeo solo con la... con este? Con este, con este cacho, tal cual. Dura un minuto, pero, ojo, uno de los mejores vídeos del mundo. ¡Uf! A la Croma, pero siento un cuchillo. Yo también, yo estoy súper fuerte, tío. ¿Tengo el presendimiento? Además, tenía ganas de hacer una opinión de este estilo, porque hace un montonazo de tiempo que no compro distintas cajas. Siempre comprábamos lo de 75 cajas de no sé qué. Ojo, el WP de gusano. ¿Dónde está la hiperbestia? Recién fabricado, Star Trek. Ojalá, ¿eh? No hemos visto... ¡Ujú! ¡Hala! Origami, pocha, no me jodas. Última de Croma 2. Bueno, son un total de 60 cajas, lo que quiere decir que son 12 tipos de cajas, con 5 cajas cada una. Así que, tranquila y buenos alimentos. En algún momento seguro que tenemos alguna sorpresa. Por seguro. Y va viniendo... ¿Cómo estamos? Fábrica, güey. Siguiente. Tú vas a mandar en el orden. Horizonte. La de Horizonte tiene el laca. Pero es que, además, la otra roja es la Código Rojo, que es la de Eagle que los dos tenemos, que yo creo que es de las favoritas de todo el mundo. Pero ahí yo la tengo. Y es cara, es cara. Además, tú la tienes en mal estado y te cuesta 20 y pico pavos. Imagínate eso recién fabricado, con Star Trek. Ojo a lo que te puede tocar hoy, ¿eh? ¡Wow! ¡Ojo! La serpiente que, además, reventa. 0,97, tú. O sea, más roto que esto ya no está. Porque a la gente... O sea, hay un pavo en YouTube que todos los putos días, durante una semana, subió como le caía un cuchillo. No lo entiendo. ¿Te puedes creer que lo está buscando para enviártelo? Y justo le acabas de decir. ¿En serio? Te lo juro. Y yo antes digo, bueno, a ver si lo veo, pero no lo vi, tío. ¿Lo has visto, tú? Sí, o sea, yo vi el vídeo que al tío le cayó muchísimo cuchillo. Pero hay guantes y dos cuchillos seguidos y en un mismo opening dos guantes. En un día le cayeron dos guantes y un cuchillo y tú dices, vamos a ver, o sea, ese tiene que ser trabajador de esto por cojones. Pero por huevos, o sea, es que yo no me lo creo. Es imposible. ¡Ojo! La código roja, lo hemos visto, ¿eh? Y bueno, por lo menos la de B7. Y vamos a abrir la última vez. Bueno, venga, ahora elige tú, ¿eh? No, no, vas a llevarte al orden. Vas a llevarte todo el puto al orden. A mí me da igual, la verdad. No te preocupes, si yo sé cargar, cargo con el equipo. Por favor, cuchillo, Dios. Es que sería necesario. Danger Zone ahora. Danger Zone, vale. AK-47 y AWP Neonuag. Esta tiene, esto lleva así. El AK-47, así modo, si la suelta recién fabricado Stratrack, sigue costando una pasta. El AWP Neonuag no está mal, pero tampoco cuesta muchísimo dinero. Es roja, obviamente, por favor, que así sea. ¿Dónde está? Aquí. Ojalá. ¿Y alguna combinación? Nada, ¿no? A ti te la puto, sobra. Eh, da igual. Si la quiere traer, que la traiga, sobra. Sí, va a caer, ¿no? Ah, no. Siempre que vengo súper motivado me empiezo a soltar nuevas y me vengo abajo de una manera bestial. Por favor, Gaben. Ya le da vuelta a la caja. ¡Ojo! Hermeneid. ¡A la MP9! Y algo amarillo, digo, hostia. No la voy a tocar, le voy a dar al abrir contenedor y la voy a dejar ahí. Así, sin más, sin tocar nada. Por defecto del sistema. Como vino ella, ¿eh? Como Dios la trajo al mundo. Como Dios la trajo al mundo. Pues toma otra. La misma. Pa' ti, pa' tu pecho. Ojo por esta. Cuidado, hemos mejorado. Hemos mejorado. Joder, pues ya queda una. Y una última. Bueno, y rayo, vamos tres. Lo pegamos más tiempo. Quedan 55 cajas, creo. O 45, no lo sé. Yo diría menos, incluso. Cállate, por Dios. Ir, ir, ir. Vamos a quitarnos ya un poco de bazopia. Hostia, ha caído mucho ñordo, ¿eh? Ha caído ni una lina. A una, a una, a una. Bueno, no lo sé. No, dos. Sí, ha caído la pole esta y esto. Bueno, siguiente. S20. Oh, vale, combinación. Venga, 4-4. 4 con la 4. Por favor, un cuchillo, tío. No me ha caído ninguno. Ningún puto cuchillo de esta operación. Ni uno. Es la única operación que no me ha saltado un puto cuchillo. ¡Hala! Vainoso. ¡Hala, qué feo! Aquí me ha caído la BP. Me ha caído la fama. Me han caído todas. Todas menos el puto cuchillo. La M249 esta. Que, por cierto, la Teca me gusta mucho para ser una M249. Pues a mí no. Pero es que dime otra M249 que diga, coño, es que esa me mola. Ah, claro, viniendo de M249 aquí. Yo qué sé. Yo creo que dentro de todas las skins de M249 es la más bonita. Esto es una mierda. Esto esísimo. Esta parece ser en la 1.6. ¡Ojo, hierra, eh! A ver si a un gafé vas a ser tú. Cuidado, eh. Yo le saqué un carambi la última vez. Eso es verdad. Y además fue un carambi. Doppler. Fase 2 de los rositas. Recién fabricado. Que costaba 500 pavos. Pal papi. Vamos a algo amarillo. ¡Yo! Ah, no. Fuck you. A ver si no va a ser tú. Siguiente. Gamba. Caja gama. La normal, ¿no? La normal. Si no te había dicho gama 2. ¿Qué trae esto? Esta caja no es buena, ¿ves? La caja es vieja, ¿eh? Es muy vieja. Demasiado. Pero claro, es lo bueno. Que todos los cuchillos que han ido saliendo lo tiene esta caja. No sé si los nuevos también. Pero si te cae aquí un cuchillo, te lo juro. O sea, el momento tenso a decir. Puede ser. Es que puede ser. Un bayoneta. M9 esmeralda, por ejemplo. No, pero replanteadelo en serio. Si toca un cuchillo en este opening. Sí. De que sea en el pide y madre. No, no. Desde luego, lo tengo claro. O sea, yo vengo. Siempre que hago un opening contigo. Vengo con más motivación que cuando algo hago con ellos. Porque son los putos que agracias. A ver, no es por nada. Es porque siempre que abro con ellos no caen nada. Si hubo un opening que me saque una rosa y ya están. ¡Joo! Bueno, a ver. De momento nos van ganando. También te lo digo. De momento sí. Pero mira todas las cajas que quedan. ¡Vamos! Algo rojo. Colorado ya. Por Dios. Que el color deje de ser ya tan pocho azul. Algo rosa para arriba. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! Recién fabricado. Recién fabricado. Recién fabricado. ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado, Irra! ¡Recién fabricado! ¡Dios! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Oh! Que son 900 pavos creo. ¡Dios! ¡Dios! ¡1.002 euros! ¡1.002 euros de cuchillo, bro! ¡1.002 euros! Mi mejor cuchillo hasta el día de hoy son ellos los gafes. ¡Son ellos! ¡Te lo he hecho! ¡Hostia! ¡1.002 euros! ¡Dios! ¡Qué cuchillo! ¡Bro! ¡Bro! ¡Pero que es un bayoneta de lore, tío! ¡Hala! ¡Qué te ha tocado, eh! ¡Cero con acero, eh! ¡Recién fabricado! ¡Te lo he dicho! ¡Digo, está nuevísimo! ¡Hala! Yo cuando he visto pasar dos rosas, digo, bueno... ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Qué sensación! ¡Dios! ¡Hala! ¡Presigamos, prosigamos! Es lo que os digo. Te puede caer cualquier cuchillo. De verdad. ¡Hostia! ¡Un bayoneta lore! ¡Recién fabricado, loco! ¡1.000 pavos de cuchillo! ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué buena, Ayrra! ¡Qué buena, de verdad! ¡Estoy confiado! ¡Es que ellos no se lo van a creer! ¡Hala! ¡Mira esto, bro! ¡Mira esto! ¡Se ve espectacular, eh! ¡Hostia! ¡Pero escúchame! ¡1.000 pavos de cuchillo by the face! Escúchame, si te lo... Esto se te puede dar con esta otra, ¿no? ¡Sí, tío! ¡Wow! ¡Pero escúchame! ¡Qué... ¡Esta! ¡Qué... 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 Esta track! ¡Ya es que me elefo encima! ¡Por Dios! Algo... ¡Hostia! Cuidado el doble cuchillo. Bueno, es que he hecho a Mari de casa, te lo juro. ¡Me ha hecho! Oye, espérate, porque también tienen la de guantes, ¿no? Sí, sí, hay guantes. ¿Cuál? Está la caja clutch, que trae guantes, y está la caja de guantes, que traen los guantes también. A ver, lo presentí ahora. ¡Tío! ¡Bro! 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 ¡Hostia, qué cuchillo es! Es que además no es el típico mierda de 100 euros, ¿no? Es que tochísimo, bro. ¡Tochísimo, de verdad! ¡Ojo! ¡Esta track! ¡Uy! Sueño féril. Bueno, en algo, ¿no? Bien. 0.1.4, casi nuevo, creo. A ver. Casi nuevo, sí. Casi nuevo, sí. Bien, 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 bien. Bueno, a ver. Buenísimo. Yo qué sé, o sea, comparado al cuchillo... ¡Eh! Pero, pero, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es el mayor profit que he sacado, te lo juro. ¡Dios! Y es que en esta caja, tío, me da más impresión de que te va a tocar un cuchillo en el aspecto. No sé por qué. ¿En esta? Pues solo queda una. ¡Hala! ¡Hala! Joder, como pano, tú. ¡Oh! Yo cuando he visto el cuchillo. Es que además, es lo que te digo, es que te puede caer cualquiera, tío. Que te cae un Karambit Doppler, Esmeralda o Rubí. Bueno. Te vuelves loco. O sea, yo me pego un tiro. Yo no acabo el vídeo vivo. ¿No lo ven? No lo puedo subir. No, no, no. Ya lo veo, ya. Es un impacto. Tú lo ves en directo. Bueno, aquí también puedes sacar bastante tajadas si tienes suerte. Aunque no sea cuchillo. O guantes, en este caso. O guantes. ¡Qué buena, eh! Tío, es que ya me da igual. O sea, cuando tú te gastas 150 euros en llaves para abrir cajas y te cae algo de mil pavos, prácticamente al principio es como todo lo que venga gratis, tío. Sí, sí. Ahora no hay que hablar de los... ¿Cómo se llama? De los putos gafes, hijos de la puta. Es lo que yo a vende. Es que, por favor. A ver, ya te llamar y los quiero un montón, pero de verdad. Nunca he abierto nada bueno con ellos, tío. Nada, nada. Son ellos, son ellos. ¡Hala! Estoy súper contento, eh. Te lo juro. Es que la gente no lo sabe, pero el rato que te pegaste ahí vendiendo y todo... He estado vendiendo pegatinas. Que, por cierto, hostia, que reventada está esto, ¿no? ¡Hala! ¿Recordáis que he tenido mogollón de pegatinas? ¡Mogollón! Pues he decidido el día de hoy quitarme muchas de ellas porque es verdad que seguían subiendo de precio, pero como todas las armas también suben de precio, digo, hasta qué extremo sale rentable. Así que he vendido un montón y he abierto cajas, digo, venga. Así que vendiendo pegatinas he conseguido el cuchillo, tío. Es que yo lo he visto amarillo, tío. Es que eres una sensación. ¡Joder! En las que estábamos abriendo te puede caer cualquiera. Desde un mariposa hasta un puto Flipknight. Claro, pero si sale el cuchillo... Nunca se pasa, ¿no? No, 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 no. O sea, si tú ves amarillo, te va a caer. Joder, tío. Chroma 3. Chroma 3. No sé ni lo que hay en esta, te lo juro. Yo tampoco. Vale, la Chanticos Fire, la Juicio de la Nubis, que es una mierda, es muy barata. Y estas dos cuestan pasta, eh. Estas viejas también, la caja, eh. Estas muy viejas también. ¿Cómo vas a lo mirar hoy? Te lo juro de puta madre. Es que además no ha sido una mierda de cuchillo, tío. Por lo menos... No, no, no. Ha sido posiblemente el de los mejores. ¿El mejor que me ha caído? ¿El mejor? ¿O está el doble del mejor que me había caído? ¡Esta truck! ¡Cuidado, esta truck! ¡Uy! Pues se me dé puta madre. ¡Hala! No, pues está reventado. Pues se ve muy bien, eh. Otra rosita. ¿No ha caído ninguna roja? Irra. Bueno, a mi mente me caiga amarillo y no roja. Pues ya ves. ¡Otra va! ¡Otra amarillita! ¡Uy! ¡Vaya bayonete, eh! ¡Joder! ¿Lo quieres? ¡Cuéntate! ¡Sí! ¡Eh! Ha pasado los cháticos, ¿no? Sí. Vale, G3, SG1 este. Mierda. No lo queremos, pana. Ojo que ya solo quedan 15. Gamado, venga. Venga, vámonos con la gamma 2. Gamado, a ver si hay suerte. A ver que se ve pasar por aquí. La comadreja, tío. Seguro que me suelta una comadreja. ¡Hala, el cuchillo! Pues ¿sabes qué ha pasado? Que han pasado las dos rosas. Y estaba yo ya flipando en plan, ala, ala, ala. Y de repente la amarilla, co. Me he caído todo. O sea, he sido baiteado por dos rosas. Pero me cae el puto cuchillo, tío. ¡Eh, irla, por favor! El segundo cuchillo, tío. Que se convierta ya en el mejor opening, pero por diferencia. ¿Te imaginas? Ojalá. Te lo juro. ¡Juuu! ¿Está todo? No se ve mal. 0,16. Casi nuevo. Casi nuevo. O algo. Mmm. Está ahí, ahí. Yo diría algo, eh, más. Algo desgastado, sí. Algo desgastado. ¡Hostia, chavales! ¡Qué buena! ¡Qué buena, coño! Es que... Lo veas, tío. En la última le tienes que dar un mabo. Una hostia. ¡Ja, ja, ja! Un cochoncio, ¿no? Como era eso. Un picotazo. Un picotazo. ¡Wow! Tiene que ser épico. No ha habido roja, eh. Me sorprende, macho. No, es verdad. O sea, la hemos visto pasar, pero no ha tocado ninguna. Bueno, última de espectro 2. Nos vamos con las prismas. La prisma tampoco me acuerdo lo que había. Fue una de las últimas. O sea, justo antes de la de Danger Zone salió la prisma. Bueno, trascar. Vamos. Aunque toque un M4 ya conforme. Despedida. Lo ponemos recto para que caiga. Vamos, niña. ¡Fuck you! Voy a abrir esta con picotazo, lo he sentido. Picotazo. ¡Madre mía, que casi rompe el ratón! ¡Hija de puta! En todos los vídeos que lo he explicatado, hice lo mismo al cabrón. Es que se escucha súper fuerte. ¡Qué tocho, tío! Bacaneta M9, Lori, recién fabricado. ¡Dios! ¡Ojo, hombre! Como la de antes, ¿eh? ¿No es M9, ¿no? ¿El que te ha tocado? No, es bayoneta normal. Ah, vale. ¿Qué he dicho? M9. ¡Última! ¡Última! ¡Picotazo! ¡Segundo! ¡Vamos! No toco la caja, no quiero saber nada. Por favor, un M4. Algo tocho para despedir. MP7, malicia. Bueno, 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 bueno. ¿Qué opening tú? ¡Buah! Pues hasta aquí el opening, chavales. Nos vamos con... Con algo tochísimo. Súper contento. Porque es que, además, no es que haya recuperado este opening. Es que con este cuchillo realmente puedes hacer 6 openings completamente gratis como el que acabamos de hacer. O sea, bayonetas como estos no caen. De hecho, por eso cuesta 1000 euros. Porque caen muy pocos. 1012 euros el más barato. Sacada detrás esto. ¡Irraelo! ¡Nos vemos! ¡Vamos, chavales! Pues, like favorito, reventarlo, compartirlo con los colegas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!